tigre visión a ver te cuento un cuentito de lucas menos a menos si tigre lo vende en el año 2019 en el mejor momento de lucas cuando para mí era si no era el mejor cinco del país era uno de los cinco mejores del país se lo vende a san lorenzo teóricamente en dos millones setecientos mil pesos pesos o dólares disculpe dos millones setecientos mil dólares san lorenzo empieza a pagar en cuotas y los primeros dos o tres cheques entran y entran sin ningún problema menos si empieza a jugar creo que el técnico talpampa viaggio en esos primeros seis meses un primer campeonato donde san lorenzo las cosas le van bastante bien en la zona de clasificación clasifica primero en el grupo él jugaba con el torito rodríguez como recuperador y manejaba la pelota de mitad de cancha hacia adelante como doble cinco para mí lucas hizo un muy buen inicio del torneo se va viaggio entra la bobe como técnico de san lorenzo si da bobe trae jugadores que no rindieron para nada pero que eran de su negocio entre ellos troyansky y también jalil elías y le dice a la comisión directiva de san lorenzo miren a mí me no si no me gusta yo quiero jugar con torito rodríguez si y con jalil elías y lo empieza a separar lo empieza a poner en el banco no lo empieza a poner menos si empieza a perder rendimiento san lorenzo dejó de pagarle a eh tigre dejó de pagarle a menos si y empezó a tener dificultades económicas que son una deuda de 50 millones de dólares aproximadamente que tiene san lorenzo menos si queda en libertad de contratación por falta de pago viene a tigre y obviamente quien le había cerrado la puerta da bobe si resulta que ahora como vos dijiste que colón está interesado hay otro equipo interesadísimo en traerlo a menos si que es el dueño de su pase ¿sabes quién es ese equipo? huracán huracán ¿sabes quién es el director técnico de huracán? da bobe da bobe da bobe el mismo el mismo que le dijo a la comisión directiva de san lorenzo a mí menos si no me interesa yo voy a jugar con con el torito rodríguez y con Jalil Elías que lo traje yo Jalil Elías todavía está en san lorenzo el mismo técnico que lo despreció el mismo técnico que lo ninguneó ahora ¿a quién está pidiendo? a Menosi entonces obviamente a san lorenzo se lo quieren comer crudo pero me imagino la cara que debe tener Menosi y la cara que debe tener Tigre sabiendo que ahora lo quiere el técnico que no lo quería ¿cómo es la historia? la mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión edición digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión www.tigrevisión.com.ar